Al país de los pitucos, ven con nosotros al país de los pitucos Sé bienvenido a un país maravilloso, sé bienvenido, ven y cantan con nosotros Compaca, pituco, irá pitucino, pituco charlatán y el pituco potachón Siempre ríen todos juntos los pitucos, pero ojo no te olvides del malvado Gargamel Sé bienvenido al país de los pitucos, ven con nosotros al país de los pitucos Sé bienvenido a un país maravilloso, sé bienvenido, ven y cantan con nosotros Caracoles, ¿por qué me enferme? No creo que sea una... una... ¡Ach! Una alergia ¡Ach! ¡Ach! Creo que es papá pitufo ¡Ach! ¡Ach! ¡Papá pitufo! La verdad, filósofo mía ¡Ach! Mi alergia me tiene muy molesto Pues entonces no te preocupes por nada, papá pitufo, todo déjamelo a mí ¡Ach! No te molestes ¡Ach! ¡Pilósofo! No, 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 papá pitufo, insisto Espero que el filósofo no me ayude demasiado ¡Ach! 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 Alergia, alergia, a saber que habrá causas novedad ¡Ach! No, 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 eh ¡Hola, papá pitufo! Ya preparé una medicina para tu gripe Pero, filósofo, no tengo ¡Ach! No tengo ¡Gripe! ¿Cómo cuesta menos hasta ahora? ¡No tenía! ¡No tenía! ¡Ach! ¡Gripe! Pero estás titilitando No te preocupes por nada, papá pitufo Porque el filósofo conoce justamente la medicina exacta para ti ¡No, filósofo! ¡Ach! Por favor, ya no me ayudes Aquí tienes, papá pitufo Mi propia receta para la temblorina Vas a sentirte como un pitufo nuevo Pero es que no tengo temblor ¡Temblor! ¡Ach! 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 ¿Qué me, qué me diste? ¡Ach! ¡Filosofo! ¡Ah! Es mi propia receta, papá pitufo Unos pimientos rojos y otros pimientos verdes Y le agrego especias fuertes como pimienta con... ¡Ach! 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 ¡Ay! Quizá fue demasiado lo que le puse, ¿verdad, papá pitufo? ¡Je, je, 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 je! ¡Chist, pitufo! Es que no hay tan tenebrosas y aproximas ¡Ay, sí, espero que no se acerque más! ¡Ay! Mi clase de nuevo será de esa, ¿eh? ¡Ach! ¡Sí! No sé, pero quizá tiene algo que ver con la alergia de papá pitufo Sí, quizá le va a subir al cielo con Pumí, pero para echarle una mirada. ¿Quién me quiere acompañar, Pitufo? Yo no, porque tengo que enviar un pastel. Sí, oiga, me iba. ¡Ay, yo tengo que negar mi story! ¡Ay, yo me tengo que ir a... ¡Por favor, no seas tan miedoso! ¡Vamos a averiguar lo que es! ¡Ay, averiguarlo! ¡Es Pitufos! ¡Es una nube muy tenedosa, Miedoso! ¡Ah, ah, ah! ¿Lo has hecho? ¡Uf! ¡Esto debe ser lo que causa la alergia de Papá Pitufo! ¡Ay, auxilio, auxilio! ¡El cielo se está cayendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué Pitufos y Caracolufos! ¡Ay! ¡Ahí están! ¡Ay, ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Es que estoy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Somos estrellazos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Están todos bien! ¡Ay! ¡Ay, se estró Pitufina, pero no sé cómo está por Tachos! ¡Esa nube se comporta de una manera muy extraña! ¡Odio lo muy extraño! ¿Qué pasó? ¿Adeliguaron algo de la nube? ¿Lo adeliguaron? ¿Eh? ¡Ay, sí! ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se cae! ¡¿Que el cielo se cae?! ¡Eso es ridículo, Miedoso! ¡Ah, sí! ¿Cómo puedes decir? ¡El Pitufo y cielo se está cayendo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Pregúntenle a Fortachos! ¡Se está cayendo el cielo, Fortachos! ¡Pues no sabría decirlo! ¡Lo que sí sé es que algo me golpeó en la cabeza! ¡Ay! ¡Es verdad! ¡El cielo se está cayendo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡El filósofo trae los otros libros! ¡Allá van! ¡Aquí están tus libros, Papá Pitufo! ¡Estoy seguro de que encontrarán la respuesta en alguno de ellos! ¡Ay, Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo no se siente muy bien hoy, Miedoso! ¡Así que ya puedes irte! ¡Pero! ¡Pero el cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! ¡Eso es una ridiculez! ¡El cielo nunca se cae, Miedoso! ¡Así que puedes irte de aquí! ¿Qué? ¿Qué sería Miedoso, Filósofo? ¡Ni nada, Papá Pitufo! ¡Nada en absoluto! ¡Ay, pero el cielo se estaba cayendo! ¡Yo lo vi caer! ¡El cielo se estaba cayendo, ¿verdad, Fortachón? ¡Realmente no lo sé, Miedoso! ¡Lo único que sé es que me duele la cabeza! ¡Ay! ¡Ay, ahora ningún Pitufo me va a creer! ¡Ay, esa nube se ve peor que hace! ¡Quizás Miedoso si vio algo allá arriba! ¡Eso no es una nube, Pitufina! ¡No debes preocuparte! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Cielo! ¡Algo le pegó a Fortachón de seguro porque no se ve nada bien! ¡Deberíamos hablar con Papá Pitufo! ¡Abra! ¡Pero qué lata! ¡Ya se lo dije a Miedoso! ¡Papá Pitufo no debe ser molestado bajo ninguna circunstancia! ¡Porque estoy asumiendo la... ¡Ay! ¡El cielo se está cayendo otra vez! ¡Esa no era la responsabilidad de la que estaba hablando! ¡Ay, papá Pitufo no se ve nada bien! ¿Quieres decir que el filósofo tenía razón? ¡Venga! ¡Será mejor que lo dejemos dormir! ¡Ay, papá Pitufo no era la responsabilidad de la historia! ¡Ay, papá! ¡Ay! 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 ! ¿Qué está pasando aquí? Pero si solo son truenos nada más, no es para tanto. Conozco los truenos cuando los oigo. No se deben preocupar por nada, porque como papá Pitufo dice... ¿Qué fue eso? ¡Cielos tormentosos! ¡Eso es! La última vez que tuve esta alergia fue hace 300 años. Cuando el monte o el Capitufo estalló, iba a estallar otra vez. ¡Eso es! ¡Tengo que alergir a mis pituncitos! ¡Ay, cielos! ¡Los truenos se hacen más fuertes! Bueno, los truenos no le hacen daño a nadie. ¡Pitufos! ¡El monte volcá Pitufo! ¡Debemos evacuar la aldea! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es un temblor! ¡Un temblor! ¡Adiós los temblores! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! ¡Piedras y pedrestones, miedoso! ¡Tienes razón! ¡El cielo se está cayendo! ¡Rápido! ¡Tenemos que buscarnos de protegernos! ¡No así nos ataremos! ¡Piedras y pedrestones! ¡Auxilio! 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 No te preocupes, papá Pitufo, te sentirás mejor después de que quitemos toda esta ceniza. Odio la ceniza. Fuimos muy afortunados, pequeños Pitufitos. Nuestra vida sobrevivió, y eso me recuerda... ¿Están bien todos los Pitufos? Pensándolo bien, me he visto a mi adoso. Tampoco yo lo he visto. ¿En dónde está? ¿En tu cuadrita, Fortachón? Ay, no, espero que no los haya destruido ese volcán. ¿En dónde podrán estar? Ay, no, no, no. ¿En dónde está? ¿Haré cualquier cosa con el que te aparezcan más o menos? No, no, mi dos, amor. Absolutamente. Siempre he dicho que si un Pitufo está en problemas, me leo. Es lo mejor. Es más, haré todas las tareas de Fortachón y de Minuso hasta que se vuelvan a sentir bien. Además, les haré cualquier cosa que quieran. Les haré un tés a esa parte, ya. Porque siempre le he dicho a papá Pitufo, cuando un Pitufo está en problemas, ¿ah? Ay, te dije que el hielo se estaba cayendo. Quizá la próxima vez me escuches, filósofo. Este pastel de zarzamoros está delicioso. Ya lo creo, fortacho. Yo también quiero más pastel. Oye, filósofo, más zarzamarilla y más pastel de moros, más de todo. Y cuando acabes de servirme la cena, quiero que arregles mi jardín. Ah, y a propósito. Gracias por ver el video.